La Asamblea del Distrito Fran País, como continuidad del VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba, tuvo lugar en la Escuela Provincial de esa organización de vanguardia, con la presencia de los miembros del Secretariado del Comité Central del Partido, Félix Duarte y José Ramón Montagudo Ruiz, este último primer secretario en la provincia. El funcionamiento del partido en las esferas de la producción de alimentos y la política de cuadros fue el principal tema abordado por los delegados de un distrito intrincado en la geografía santiaguera. Alevar la combatividad y ejemplaridad de la militancia y darle tarea a los militantes, instó José Ramón Montagudo. Debemos lograr que se discuta a profundidad los problemas que tenemos, agregó. Hay que eliminar la complacencia y el conformismo, tener una sana insatisfacción que nos permita proyectarnos, puntualizó. El partido lo administra, pero nada le es ágil. El partido, con sus métodos y estilos propios, debe ser capaz de influir, de accionar y de exigirle a cada cual por la responsabilidad individual que tiene, muchos de los cuales, o la inmensa mayoría, son militantes en otro partido. Sobre los cuadros, los delegados señalaron la necesidad de que se preparen y tengan determinadas cualidades. Y hay que ir con el trator y donde no se llega hay que buscar un muro, porque es verdad que están malos los caminos, pero hay que traer la comida para el pueblo. En la reunión fue reelecta Lien Montoya Aroche como primera secretaria del partido en el distrito Fran País. En Santiago de Cuba, Gregson Gómez González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.